Hola familias, bienvenidos nuevamente a mi hogar, que rico que me pueden acompañar en un video más y el día de hoy quiero inventar nuevamente porque he venido reciclando algunos frascos, ustedes me piden mucho decoraciones con reciclaje así es de que no te vayas a perder el video hasta el final, regalarme un like y si tú eres nuevo suscríbete para que no te pierdas los videos y aparte los invito porque tengo otro canal familiar, Savvy Sandy Family Vlogs, así que vamos a comenzar para hacer jarrones con lo que tengamos en casa aquí te daré algunos ejemplos de envases que puedes usar como los envases de detergente, de suavizante de telas, también puedes usar los envases desocupados de los wipeys o cualquier otra cosa que puedas reciclar, no importa el material puede ser de metal, de vidrio o de plástico lo más importante es tu creatividad, así es amigos de que no te vayas a perder los próximos videos porque les voy a traer más ideas con estos envases de wipes para esta primera idea voy a usar este frasco o envase de plástico, es del jabón tight así que le tienen que remover esta parte de arriba y también la etiqueta lo que hice fue ponerla en un balde con agua y al otro día le pude despegar la etiqueta aunque muchas veces quedan residuos, pero estos los puedes quitar al final con un poco de alcohol después de que lo tengas bien lavado y limpio, entonces también le remueves esta partecita que trae este jabón tight no lo tires porque si a ti te gusta hacer diferentes proyectos, esto puede servir para alguna otra cosa ya teniendo el frasco limpio y seco, entonces voy a usar cemento lo que voy a hacer es mezclar un poco de cemento con agua que quede la consistencia un poco espesa y la idea que quiero hacer es un jarrón bien bonito, bien elegante pero estos envases usualmente son como muy débiles si ponemos flores allí se van a caer, se va a ir para los lados así que pónganle cemento para que quede pesado o también le puedes poner piedras para que le dé el peso suficiente y que sea firme de todas maneras este cemento se demora en secar más o menos como unas 8 horas pero tú ya las 2 horas que se lo hayas puesto puedes seguir trabajando con tu jarrón enseguida entonces vamos a pintarlo yo lo quiero pintar de color blanco todo, estoy usando pintura en aerosol pero yo les recomiendo que usen primero pintura acrílica le van a poner pintura acrílica con alguna esponjita o con alguna brocha y después le van a poner la pintura en aerosol porque a mí me tocó pasarle como 5 capas para que quedara bien blanco y bien parejito y con la pintura acrílica te va a ayudar más y ya le tendrás que pasar por ahí una sola capa o dos después voy a hacer con un lápiz una figura voy a hacer algo como una rayita que va a ir de lado a lado pero tú le puedes hacer cualquier figura, cualquier diseño y voy a usar también un pegamento este pegamento se llama matpash es parecido como a la cola blanca o el elmer glue también usaré estas hojas doradas que son unas hojas metálicas vienen en un librito estas las puedes pedir por Amazon yo les dejo aquí abajo el enlace o si no en cualquier tienda de manualidades vienen en color dorado y color plateado entonces ya después de que seque un poco el pegamento van a poner ese papel ahí y ya van a retirar la otra parte y va a quedar ya del color metálico muy bonito aunque esto lo pueden hacer también con pintura acrílica pero no va a quedar como tan brillante como tan bonito por eso a mí me gustan mucho estas hojuelas de color dorada porque le dan un poco de elegancia a cualquier proyecto que tú hagas pero si por casualidad no puedes conseguir este papel no te limites puedes usar papel de regalo puedes usar incluso papel aluminio y te aseguro que te van a quedar bien preciosa la idea es que hagas varios de ellos para que se te vea bonito vean este video hasta el final para que tú veas de qué te estoy hablando no importa que el papel no te quede completamente pegado muchas veces cuando uno arranca el otro papel se viene con el otro pedazo de papel metálico pero tú al final puedes con una brochita vuelves y pones más pegamento esperas como unos 40 segundos y pegas otro pedazo de hojuela si lo quieres así como parejo todo de color dorado vas pegando pedacito por pedacito de lo que te sobró anteriormente aquí nada se desperdicia déjalo secar como por unos 30 minutos y con una brocha limpia y seca le vas así como barriendo que se le vaya cayendo el exceso lo recolectas para otro proyecto y ya así ya sabes que quedó pegado y que no ahora voy a usar esta masilla es como una plastilina moldeable es muy fácil de trabajar con esto ya viene preparada solamente te pones un poquito de agua en las manos y ya puedes darle la figura que tú quieras yo la estoy haciendo como una tirita larga porque lo que quiero hacer es ponérsela en la parte de la boquilla del jarrón para que se vea pues más bonita que no se vea que es como la parte de la tapa del envase se la voy a pegar ahí alrededor de la boquilla y después entonces lo que hice fue pintar esta parte también de blanco para que no se viera así como de diferente color que el jarrón ya cuando estaba bien seco le puse pegamento del matte patch le empecé a poner las hojuelitas de color dorado que me habían sobrado alrededor de la boquilla esta es una idea que puedes tener pero yo quiero ponerle todo dorado alrededor entonces ya usé la hoja completa para poder rellenar toda esta parte del borde por último voy a usar esta pintura transparente en aerosol esta la compré en un auto partes esta es para carros, para motos y es totalmente brillante y transparente a mí me encanta porque así me va a proteger el jarrón y lo puedo lavar, lo puedo limpiar y no se me va a dañar la decoración y mira como ha quedado de bello para esta segunda idea también usaré el envase de Tite y algo redondo para hacerle una figura voy a trazarle con marcador alrededor y lo que quiero es como hacerle como una media luna y cortársela con un cúter o con una cuchilla que tenga bastante filo esto es fácil de cortar porque no está tan duro o también pueden usar unas tijeras después haré lo mismo que hice con la anterior ponerle varias capas de color blanco y quedó más o menos así entonces ahora usaré la misma plastilina moldeable para hacerle una figura en toda la parte del borde del jarrón pero esta vez voy a hacer dos tiras largas y lo que quiero es como trenzarlas o como torcerlas una con otra para que dé una figura bien bonita y es fácil de hacer también solamente las unen y le van dando vueltas y queda más o menos así y ya la pego alrededor del borde todo alrededor lo hice como unas dos veces porque en realidad no me alcanzó pero está bien rápido y fácil de trabajar con esto también la pinté de color blanco para que quedara del mismo color del jarrón para el borde en realidad puedes ponerle cualquier cosa un cordón o cualquier otra idea que tú quieras y entonces le voy a hacer el mismo diseño que hicimos con la primera idea le pongo las hojas metálicas de la misma forma pero esta vez voy a retirarle el papel y no quiero rellenar las partes que queden blancas sino que quiero dejarlo así porque da un efecto muy bonito también queda un poco como marmoleado me encanta también este efecto y más o menos quedaría así y para la parte del borde no le voy a poner las hojuelas metálicas esta idea es igual a las anteriores lo único que en la parte de la boquilla lo corté de una manera diferente lo pinté de color blanco también y le hice un bordecito con la plastilina moldeable alrededor solamente lo enrollé y lo pegué en el borde pero aquí usé un tenedor para hacerle un diseño en toda la parte de la orilla también le hice un diseño con las hojas metálicas y por último les puse el barniz y más o menos están quedando así y también los niños y más o menos están quedando así las hojas metálicas y más o menos las hojas metálicas y más o menos los niños Bueno amigos, que tal les parecieron las ideas, verdad que están preciosas Y lo bueno es que ustedes las pueden hacer sobre cualquier cosa que ustedes tengan frascos O si no también jarrones ya que les quieras hacer como un estilo diferente o como renovarlos Así que aquí les dejo esas ideas, les comparto, son muy económicas, fácil de conseguir cualquier material de estos Así que déjame tu like para poder seguirles sacando estos videos y que los videos se vean más Así que besitos a todos y nos veremos en el siguiente video, chao